hola a todos señoras y señores buenas noches bienvenidos estamos en vivo y en directo desde aquí desde cali colombia suramérica latinoamérica estamos en el sur del continente americano en colombia maravilloso país perdón maravilloso país estamos transmitiendo desde la sucursal del cielo desde cali la sultana del valle un abrazo para dieguito chalarca que se acaba de conectar dieguito cómo estás cómo vas regálame ahí una interacción por favor un corazón una manito arriba dime algo de dónde me estás viendo cómo vas cómo va todo cómo va la vuelta diego chalarca es director de arte tuve la posibilidad de trabajar con diego chalarca en una película estrategia de una venganza fábula de una conspiración es un trabajo de arte impecable impresionante es un duro dieguito cómo vas cómo va la vuelta nicole 31 cómo estás cómo te ha ido bienvenida regálame ahí una interacción un corazoncito por favor para saber si me están escuchando bien quiero que me hagan ese feedback si me están escuchando bien y si me están viendo bien dígame en sí o no colóquenme en una manito así para yo tener ese esa esa respuesta clara tenerla bien allí saber si si puedo hacer algo por mejorar y entonces necesito esa respuesta colabóreme rápidamente por favor para saber cómo está saliendo la calidad del streaming mientras empieza a llegar más gente mientras empiezan a conectar más personas más emprendedores más empresarios más artistas más personas originales hoy vamos a hablar de la era la conciencia nicole entonces me estás escuchando bien ok perfecto muy bien estamos en vivo en directo desde cali colombia ya les dije mi nombre es julia mauricio pérez más conocido como el profeta loco dieguito no sé si te acuerdas en ese entonces cuando grabamos la película que hacía video blog allá por el año del 2010 bueno este año nos hemos reactivado con el vídeo en vivo con unas con una sola consigna con un solo propósito de aportar y generar valor a todos los que puedan ver esto que estamos haciendo un abrazo davisito david david alvarez es músico hola mauro cómo vas chocaja cinco hermano cómo van esas fotos cuántas fotos hiciste hoy que estuviste haciendo de dónde me estás viendo diana magali locutora voz comercial diseñadora web emprendedora un abrazo para ti diana magali de dónde nos estás escuchando de dónde me estás viendo confírmame por favor si me ves bien vamos a hacer corazoncitos por favor regálame corazoncitos para que el algoritmo de instagram nos posicione pueda llegar más alcance a las personas que que se van a conectar y tenemos un un tema buenísimo yo coloqué un tema buenísimo esta mañana a causa de que muchas personas me han escrito quiero agradecerle a todas las personas que me han escrito víctor bienvenido al streaming de dónde me de dónde me ves de dónde estás conectado un abrazo confirma me regálame una interacción allí por favor vamos a interactuar mucho vamos a hacer preguntas vamos a abrir un espacio porque vamos a hablar sobre la era de la conciencia vamos a concientizarnos en qué momento de la historia estamos y bajo qué premisas tenemos que andar para poder lograr alcanzar algunos objetivos un abrazo para robinson desde chile santiago de chile rezagos visuales también se acaba de conectar cómo está muchachos démen ese fai démen ese poder arriba estamos aquí en cali ustedes desde dónde me ven desde medellín bogotá santiago de chile mire ya tenemos videntes o espectadores viewers desde santiago de chile y empieza a llegar gente a la sala regálame corazones por favor constantemente david salazar músico pianista compositor nada más y nada menos que el novio de caterine castaño así que un saludo mi hermano cómo vas cómo va todo cómo va la vuelta hoy vamos a hablar de cosas interesantes poderosas que van a transformar nuestra forma de ver y que sobre todo nos van a ayudar a saber en qué momento de la era estamos a concientizarnos así que un abrazo para todos ustedes muchachos les venía diciendo que ya hoy completamos casi 10 días de estar haciendo streaming estamos haciendo instagram live estamos haciendo facebook live estamos haciendo podcast y pronto voy a lanzar mi plataforma de blog también aunque yo ya tengo habilitado una plataforma que es www.profetaloco.com vanesita te acabaste de conectar cómo va vanessa cómo va la cosa cómo terminó de ir no te fuiste de rumba bueno muy bien confírmame si me estás viendo bien por favor regálame un corazoncito allí porque vamos a hablar sobre la era de la conciencia si vamos a hablar sobre la era de la conciencia esta mañana cuando publique el vídeo me estaban preguntando que si yo iba a leer la carta astral que si yo iba a hablar de los ángeles que si va a hacer numerología porque normalmente las personas relacionan conciencia con el tema holístico o místico el tema de pronto espiritual y hoy lo que vamos a hacer realmente es un streaming para hablar sobre la era de la conciencia en la cual estamos en qué etapa de la historia estamos en qué etapa nos ha tocado vivir y bajo qué premisas tenemos que empezar a caminar andar para hacer rodar nuestros proyectos es muy importante que entendamos este este hoy lo he querido hacer hoy yo les dije ayer que íbamos a hacer 21 streaming y esa sería la primera temporada de este formato y lo quiero hacer en la mitad porque lo que vamos a empezar a compartir o lo que quiero compartir a partir de hoy es un contenido netamente del desarrollo del emprendedor que hay en usted del emprendedor que hay en usted pero no podemos avanzar más si usted todavía no desarrolla la conciencia y usted es consciente en qué momento estamos un abrazo para timo pv de dónde nos ves lady gonzález desde aquí el valle del cauca nos está viendo lady gonzález un abrazo para ti hoy por ahí estuve mirando que estuviste haciendo ejercicio deporte súper genial recargando energía necesitamos mucha energía mucha energía en ese streaming a ver corazones corazones y me están escuchando señoras y señores 2018 vamos por un 2018 apoteósico poderoso si lo creen colóquenme en corazoncitos así si están convencidos que este es el año de alcanzar lo que no logramos los últimos 10 los últimos 5 o el año pasado si ustedes están convencidos colóquenme en corazoncitos aquí esto no es una excepción de coaching y de motivación ni nada por el estilo esto simplemente estamos dejando fluir el poder que tenemos los seres humanos la conectividad la conexión y para eso es importante que todos ustedes entendamos en qué etapa de la era estamos en qué momento estamos atrás qué momento estamos atravesando en qué momento de la historia van nuestras vidas me escuchan bien vamos a arrancar entonces era de la conciencia ya saben vamos a www.profetaloco.com allí quedarán grabadas las otras nueve restantes transmisiones que hemos hecho hablamos de instagram hablamos de facebook hablamos de trabajos por internet hablamos de empleos por internet hablamos de trabajar en casa quiero mandarle un beso grande a mi esposa que me está viendo en este momento que está por aquí no más cerquita pero también está allí conectada desde su computador carvajal duque group un abrazo para esta gente emprendedora que tiene un proyecto buenísimo de transporte disruptivo completamente convergente con lo que vamos a hablar hoy divergente en el pensamiento y bueno saludo a todos los que a los que llegan apenas vamos a hablar de la era de la conciencia yo les titulo yo le titulaba así a este streaming y el eslogan es desaprende del verbo desaprender si existe ese verbo aprende emprende y reaprende ese es el eslogan que vamos a hablar hoy vamos a hablar de esos cuatro componentes era la conciencia desaprende aprende emprende y reaprende prácticamente vamos a ver cuatro conceptos poderosos quiero compartirles cuatro conceptos poderosos que han cambiado mi vida en el último año en los últimos diez años he podido aplicar cada uno de estos términos en cada una de las etapas unas a un nivel otras a otra escala pero lo importante es que las he aplicado a un 50% y me han dado resultado junto con mi esposa hemos emprendido una carrera por conocer y entender cómo está funcionando nuestra era y para eso nos ha tocado ser conscientes y eso es lo que vamos a hablar hoy y a este punto en el que estamos realmente dentro de ese proceso de esas cuatro palabras vamos en el tercero emprende si unos van a un nivel otros van a otro nivel quiero decir y dejar claro los que van llegando a Vanessa Carvajal a Robinson que este no es un streaming solamente para el que es emprendedor y le gusta hablar en público y es elocuente no está este este streaming es para la persona que también es empleada que también está empezando con su iniciativa empresarial con su producto marca o servicio con la persona que ya salió de esa zona de comodidad y de confort y que no sabe qué hacer en este momento este streaming es para aquella persona que tiene miedo y que todavía no ha tomado la decisión pero sabe que lo tiene que hacer y se tiene que lanzar así que si usted es uno de esos personajes sin importar la profesión que usted tenga sin importar el título eso vamos a hablar ahora el título universitario técnico tecnológico maestría especialización phd doctorado lo que sea este streaming es para las personas que quieran desaprender aprender emprender y reaprender me copian colóquenme en corazoncitos allí por favor si me copian de donde nos están viendo colóquenme en la ciudad a dios le gusta el cine se van esa carvajal colóquenme la ciudad muy importante que coloquemos la ciudad de donde nos están viendo y que me digan qué hacen y a qué se dedican para yo poder dirigir muy bien el mensaje de la comunicación centrarla y enfocarme muy bien en cada uno de los aspectos que voy leyendo en este timeline listo muy bien vamos a arrancar vamos a arrancar y para arrancar tengo que decirles de que está cambiando la manera de cómo nos conectamos cómo nos conectamos los seres humanos por whatsapp por redes sociales por un correo electrónico ya hemos visto varias escenas repetidas en nuestros hogares y en nuestra casa en nuestras casas y en nuestras reuniones sociales donde nos conectamos cinco o seis personas alrededor de una mesa y todos mirando un celular entonces estamos cambiando en la moda de cómo nos conectamos los seres humanos ya recomendamos un libro el día de ayer alguien recomendó anteayer un libro de cómo la humanidad está yendo cada vez vertiginosamente se está yendo así a una conectividad obligada que un sistema nos ha generado así que realmente tenemos que encontrar en este momento de la era de la conciencia ser conscientes de que como estamos cada vez más conectados tenemos que desconectarnos y desconectarnos por un momento para entender de que está este tiempo a pesar de que de que estamos avanzando en esta última década hemos crecido muchísimo y poder entender de que ese crecimiento nos ha llevado a eso sin embargo nos está alejando cada vez más muy bien desde tu lado de palmira muy bien un abrazo para todos ustedes la gg gospel también se acaba de conectar un abrazo para ti señorita cómo van desde cali colombia muy bien estamos hablando de esa de esa era y de ese momento listo ahora hay algo que que cada vez cada siete años cada cinco años empiezan procesos y terminan procesos si empiezan procesos y terminan procesos y en esta era de la conciencia es importantísimo entender de que no todo lo que empecemos tenemos que terminarlo y allí ya vamos a empezar a derivar esquemas mentales por los cuales nos han criticado y cuestionado a cuánto les ha pasado que lo han criticado en esta década en este momento de la historia en esta era que porque empezaste algo y no lo terminas y vos te has creído ese cuento y lo has colocado como una doctrina en tu cabeza no es que yo tengo que empezar y terminar y aún así no te guste lo tenés que hacer y te ves obligado a hacerlo porque el mismo sistema te ha llevado a eso a quienes les ha pasado si les ha pasado regáleme en corazones tú empiezas con la energía vas pero llega un momento donde como que no es lo tuyo como que no es tu pasión como que no te conectas sino que lo hiciste por un impulso por una emoción y tomaste una decisión y las decisiones tomadas en emociones francamente van a llevar a que nos desanimemos a que tengamos rabia que seamos inconformistas y por eso es importante tener nada más y nada menos aquí en la cabeza identifiquemos ese patrón de comportamiento esa pasión que nos impulsa real y verdaderamente emprendedor desde el diseño del sector del mobiliario genial genial porque es un sector maravilloso poco explorado pocas cosas se están haciendo asumo de que eres como como lo que hace y queda verdad confírmame ahí si si es así estoy en el mercado correcto apuntándole pero creo que todo está por hacer creo que todo está por hacer entonces en este momento de la historia fénix gigi vanessa jorge estamos en un momento donde nos sentimos así y creemos y nos vemos obligados a que lo que empezamos tenemos que terminarlo y yo no critico eso yo apoyo muy bien a las personas que empiezan y terminan pero a veces en este en este momento me estoy encontrando con personas que se sienten completamente insatisfechas y no se sienten realizadas aún habiendo terminado algo aún habiendo escogido una carrera aún habiendo terminado y tomar la decisión de terminar personas insatisfechas personas no felices personas tristes personas que cumplieron más no están cumpliendo su propósito y en este momento de la era y les estoy hablando de esa manera porque estamos atravesando un momento donde no nos podemos poner con esos inconformismos y si no y si nos vamos a inconformar que no sea por esos detalles entonces vemos proyectos de emprendimiento estancados en este momento con gente supremamente talentosa con gente supremamente inteligente que no avanzan les estoy hablando desde la experiencia quiero que me entiendan y que sepan que así como ustedes yo también me sentido una persona supremamente inteligente con con muchas características con muchas habilidades pero me siento estancado inconforme allí que no avanzado que mi vida todavía no ha dado el salto y yo veo cómo pasa gente a mi lado pasan rapidísimo y uno está en su trote y está en su lucha y uno dice pero a qué horas pasaron y resulta que esta gente que de pronto pasa así es porque ha encontrado que su pasión verdadera y lo que se han identificado con su pasión verdadera y han encontrado que esa pasión verdadera es la que impulsa su motor de emprendimiento su motor de ideas su generación de negocio su hogar su matrimonio sus relaciones interpersonales y nosotros todavía pensando en terminar cosas que hemos empezado y no quedarle mal a la gente y que no digan que no no terminó estamos estancados y estamos esperando a tener todo todo perfectamente cuadrado perfecto sin ningún error para para hacer algo que no nos produce felicidad ustedes están sintiendo identificados conmigo o yo soy el único que se ha sentido así si si es así dígame usted está mal además de estar lo que usted está pero mal 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 yo creo que todos en algún momento en esta vida de nuestras vidas hemos hecho eso entonces que vamos a que que tenemos que hacer y que tenemos que entender en esta era de la conciencia porque ya pasó la era industrial recordemos que la era industrial la era de las máquinas la era donde se hacían donde las empresas hacían máquinas para que generaran más riqueza si pasó la era del petróleo pasó la era de la tierra de las guerras entonces el poder lo tenía aquella nación tribu o pueblo que tuviera más extensiones de tierra después pasó el poder al petróleo entonces el país que tuviera más petróleo era la potencia después vino la era industrial entonces las máquinas después vino los ejércitos entonces el país que más gente tuviera bélico el poder bélico de guerra tenía el poder y llegó la era de la de la comunicación llegó la era de la información entonces el que tiene la información y la comunicación tiene el poder y con eso llegó la era de la sistematización y con eso llegó la era de nada más y nada menos cibernética y empezamos a entender que era un computador que era la tecnología wifi que era comunicarnos a través de este streaming si me están captando y si se están colocando en el contexto en el cual no se ha tocado vivir y entonces llegamos a un momento donde ya vemos robots ya llegan momentos donde empezamos a ver nada más y nada menos que cosas que nos responden y no sabemos de nada llega el internet de las cosas todavía no lo hemos visto nada del internet de las cosas cuando llegue ahí nos vamos a dar cuenta de que cada vez tenemos que ser más conscientes yo no te estoy hablando aquí de ojo yo no te estoy hablando de motivación yo quiero que entiendas el mensaje que yo te quiero compartir yo les estoy hablando es que pensemos en qué momento de la historia estamos en qué momento nuestros proyectos están nuestros talentos están la generación actual está y qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar nuestros objetivos el sistema ha fallado ya vimos que todo esto es una realidad ha pasado y ha sucedido pero el sistema ha fallado señores señoritas damas caballeros niños los que estén conectados el sistema ha fallado y en este momento de la era de la conciencia lo más importante es cuestionar todo cuestionar lo que nos dan por defecto cuestionar por qué hacemos lo que hacemos para sentirnos inconformes de verdad y no inconformes por no en por empezar y no terminar hay una gran diferencia hay una profunda diferencia entre uno sentirse inconforme porque no terminó algo que no quería hacer a sentirse inconforme por algo que uno quiso hacer siempre pero no lo ha no lo ha hecho y no se no se ha arriesgado hacerlo me copian lo que les estoy diciendo se conectan con ese mensaje una cosa es sentirse inconforme porque te obligaron a hacer algo porque te enseñaron a hacer algo todos en el colegio nos enseñaron a hacer una casa cuadrada con un triángulo si o no vaya usted mire casas así toda la vida nos enseñaron que una flor era una bolita y unos unos unas unas a ver unas hojitas dibujadas y representadas en óvalos vaya mire usted si las flores son así el mundo está cambiando cambia constantemente y por eso necesario desaprender lo que aprendimos desaprender lo que aprendimos entonces nosotros estamos en un proceso vamos paso a paso y el paso a paso sirve siempre y cuando vivamos 100 años pero no vamos a vivir 100 años 300 años no vamos a vivir no nos va a alcanzar la vida quizás mañana nos muramos desaparezcamos tiene una bomba atómica yo sé que quien no sé qué pueda pasar pero no podemos ir paso a paso tenemos que ir con saltos cuánticos tenemos que ir a la velocidad en la cual la era y el sistema el mundo está girando y para eso necesitamos estar conscientes me copian quiero saludar a natalie rosero que es una emprendedora maravillosa mire hace cinco años seis años atrás la conocí con un emprendimiento de desayunos sorpresa es diseñadora gráfica hace unos detalles espectaculares vaya síganla por favor a monster tiendas algo maravilloso o sea ella decidió emprender cuando nadie lo quería hacer aún cuando no existía ni transmisiones en vivo ni nada ya lo emprendió me senté con ella en un escritorio ya aquí yo aquí ella ella atrás lo recuerdas natalie no sé si yo estoy equivocado o si tú eres la misma pero yo recuerdo cuando yo estaba aquí tú te hiciste allá me mostraste tu proyecto y vi algo poderoso allí y el sistema mira lo que es el sistema de donde yo me encontraba en ese momento no permitía hacer muchas cosas que porque había que tener tanto inventario que porque había que tener una marca registrada obstáculos papeleos procesos que no sirven para nada y esta mujer quiero que tú si me estás escuchando quiero que tú misma digas si es así o no es así para que la gente sepa que aquí no estamos carreteando ni estamos tirando cuento ni este man que le pasó no esto fue real y hoy en día tiene muchos seguidores tiene un emprendimiento genial creativo disruptivo completamente diferente se han copiado de su emprendimiento y genera dinero aprende reaprende desaprende desaprende y emprende eso es lo que tenemos que hacer me están copiando mándenme en corazoncitos por favor qué quiere decir esto que tenemos que tomar la antigua mirada de las cosas viejas y entender que en esta era la conciencia tenemos que generar ideas sin miedo entonces aquí entra un detalle tenemos miedos tenemos temor yo soy una persona muy temerosa muy temerosa con muchos miedos miedo a hablar en público miedo a subirme a un carro me voy a manejar una moto me voy a manejar un carro miedo mejor dicho múltiples miedos yo sufrí un accidente de tránsito quedé con miedos de coger un carro un timón de volar un semáforo no yo he tenido obstáculos en mi forma de hablar porque el accidente a mí me generó un problema a la hora de hablar pero sonidos hay que vencerlos y que salir adelante y no podemos fijar que nos podemos fijarnos que en que esos miedos nos detengan pero como el sistema nos ha enseñado y nos ha dicho no tienes que empezar un proceso tienes que hacer que esto primero lo uno después de esto después lo otro entonces esos miedos han afectado nuestras vidas y aquí es donde viene en la era de la conciencia quienes que quienes son los que triunfan a ver yo quiero que me digan y les voy a preguntar ustedes quiero quiero que nos coloquemos en sintonía en la era de la conciencia quienes son los que triunfan ponen que ahora que les voy a preguntar voy a colocar tres características los inteligentes que lo saben todo ahí natalie está respondiendo la gloria para dios para ti también dios te dio la sabiduría para poder hacer riqueza para poder generar empleo para poder ayudar a otras personas y servir agregar valor con esos desayunos sorpresas maravilloso natalie te mando un aplauso porque eres una berraca estás sosteniendo junto con tu familia ese negocio y ese emprendimiento y emprender no es fácil la pregunta es en esta era la conciencia quienes triunfan los inteligentes los excelentes los sábelo todos o los que quieren todo perfecto o los originales los auténticos las personas que se caracterizan por ser únicas tener una huella digital única quiero que me respondan para ustedes quiénes son los que triunfan hoy en día inteligentes excelentes o únicos respóndame allí mientras paso a la siguiente diapositiva ya vamos a vamos en la mitad quiero que tengan claro muy bien en este momento y auténtico dice nicole muy bien lady gonzález apoya nicole natalie dice bueno muy bien a ti a ti por estar escuchando este profeta loco en este momento gracias por estar conectado ya son casi las diez y media diez y cuarenta y bueno estamos hablando aquí y ustedes han preferido escucharme a mí que pronto ir a rumbear o colocar netflix y esa competencia es muy brava esa competencia es muy brava así que agradezco de que estén aquí los únicos dice jovanita muy bien sí yo creo que ustedes están sintonizados y están conectados conmigo en esta era la conciencia no van a triunfar los inteligentes no van a triunfar los bonitos los hermosos los 90 60 90 no van a triunfar los que creen que tienen que tener perfecto todo triunfan los auténticos los originales los únicos los que marcan diferencia esos son los que triunfan creo que es algo lo que uno busca en todos los campos innovar innovación es un término que nos que nos metió el sistema y que entendemos como que algo cambia pero déjeme decirle algo innovador es algo único algo innovador es algo que sirve a la comunidad algo innovador es algo que promovemos en comunidad y que necesitamos nada más y nada menos hacer mire hacerlo hacer hacer eso innovador para sentir a nosotros plenos si me están si me están cogiendo la idea nata le dice se necesita de todo un poco si se necesita de todo un poco la pregunta es quiénes triunfan los auténticos los inteligentes o los excelentes muy bien triunfan en este momento nada más y nada menos que las personas auténticas porque una persona auténtica su belleza será única porque una persona intente y auténtica su inteligencia será única entonces regañamos a nuestros hijos porque hacen cosas rarísimas porque le están pegando al ventilador al tambor a la casa y lo regañamos y le decimos eso no se hace pero no estamos viendo que pronto ahí está el músico en potencia está el próximo baterista más grande de la historia y entonces empezamos nada más y nada menos a qué a encasillarnos y tenemos que ser conscientes dice yo creo que los los que triunfan son integrales que cultivan múltiples inteligencias muy bien muy bien para allá vamos para allá vamos muy bien se acuerdan que les dije les dije que hay personas reprimidas supuestamente porque empezaron y terminaron algo pero se sienten insatisfechas si recuerdan que eso lo dije al principio muy bien en este momento vamos a hablar el término original y de una persona auténtica los dispuestos muy bien lady de esa idea tomé el nombre para mi empresa innovando eventos genial genial en el mundo y en el mercado de los eventos hay una cantidad de cosas he trabajado en el marketing below the line que es la activación de marca no tradicional los que estén aquí de mercadeo como jorge mateos que creo que está conectado nos toca hacer cosas rarísimas y he visto cosas supremamente disruptivas que quiebran el se salen del cubo que se salen de la zona del confort como lo dice nicole así que te felicito porque hacer eventos no es fácil y cada vez hacer eventos se está poniendo más difícil pero allí es donde van a triunfar aquellos que sean auténticos innovadores aquellos que sean originales y que sean únicos muy bien entonces vamos para lo que dijo nada más y nada menos que rezagos visuales vamos para allá hay una tendencia creciente hacia la búsqueda de un liderazgo pero ese liderazgo saben cuál es y cuál es el que va a triunfar en esta área de la conciencia el liderazgo de servicio por eso recomendación usted a sus clientes sírvales no les venda sírvales ayúdeles enséñeles explíqueles no los trate de persuadir para generar una compra trátelos de persuadir y seducir para generar una relación y en eso fallamos todos como empresarios como emprendedores como empleados tratamos de que tratamos de entender que si somos empleados tenemos que caerle bien al jefe tenemos que cumplir con las metas no trate de generar una tendencia hacia el liderazgo de servicio hacia el liderazgo de que realmente las personas necesitan de de otras personas necesitamos en esta área la conciencia entender de que somos una comunidad y nos tenemos que relacionar como comunidad adquirir inteligencias emocionales muy bien inteligencias blandas múltiples habilidades que fue lo que dijeron más arribita qué bien que estén entendiendo esto y que lo tengan claro y para lo que vamos allá muy bien lo que sea lo que se ha conseguido hasta este momento realmente con con entender la era la conciencia es de que identifiquemos tres problemas y aquí es donde vamos a entrar a cuestionarnos todo vamos a cuestionar todo porque porque tres cosas pueden cambiar la humanidad pilas con lo que les voy a decir tres cosas pueden cambiar cambiar la humanidad la primera cosa o el primer el primer tipo de liderazgo el liderazgo político y yo no voy a hablar de política aquí pero creo que la política está corrompida y creo que los políticos actuales no todos sin generalizar realmente tiene un estereotipo que se asemeja más a la corrupción que a cualquier otra cosa ese sistema falló ese salvadidas falló no podemos en este momento pretender que la política sea un tipo de liderazgo a seguir segundo la educación la educación es lo segundo que puede transformar la humanidad eso es lo que nos queda a nosotros para poder alcanzar de que este sistema cambie tomar conciencia de que hoy en día no es solamente ir a una universidad sino desarrollar otras habilidades y cuestionar si lo que nos enseñan es real es verdad y si es verdad porque es verdad allí es donde nos vamos a enfocar en esta charla la tercera nada más y nada menos forma de poder influenciar en la iglesia y la iglesia hoy lamentablemente a quienes no son creyentes tienen una imagen nefasta de la iglesia cualquiera que sea la iglesia a los que somos creyentes algunos tenemos también testimonios nefastos pero qué pasa con la iglesia la iglesia ha fallado y en su intento de poder servir y cambiar la comunidad ha generado los las atrocidades más grandes de la vida han ocultado las cosas más profundas de la vida y entonces nos enseñan a hacer muchas cosas pero nos ocultan otras nos manipulan el pensamiento y nos hacen ver un tipo de evangelio que realmente no evangeliza sino que hipnotiza y allí es donde los tres sistemas de liderazgo han fracasado la iglesia los políticos y la educación la educación por enseñarnos cosas obsoletas por ir a una universidad sentarnos a ver algo que nunca jamás vamos a ver en la vida que nunca más no la vamos a repetir yo todavía no entiendo con todo el respeto del mundo se los digo no entiendo por qué todavía enseñan ingeniería industrial cuando ya no estamos en la era industrial cuando esos empleos van a salir y si eres ingeniería industrial tienes que reinventarte por eso el eslogan de la del streaming desaprende aprende emprende y reaprende es tiempo de cambiar y generar de que estamos atravesando la era de la conciencia y eso aplícalo a tus negocios a tus relaciones a tu matrimonio a tus amistades a tus amigos entonces esos tres modelos ya fracasaron sí que necesitamos entonces hacer nos vamos a apoderar de la educación tenemos que apoderarnos de la educación aprender ya desaprendimos lo que teníamos que desaprender ya sabemos de que no nos sirve para nada la trigonometría bueno a los que odian la trigonometría el cálculo el álgebra las diferentes los diferenciales las integrales se acuerdan ya usted yo me los imagino haciendo uy no me acuerdo el logaritmo de las esponadas yo tampoco me quiero acordar de eso yo le dije al profesor de matemáticas y si él lo está viendo por aquí me sigue yo le dije yo no voy a ser matemático ni voy a utilizar la matemática yo quiero ser artista quiero cantar quiero bailar quiero gozar la vida fui sincero no me dejé encasillar bajo ese esquema pero hubo personas que les tocó les tocó les tocó aprender para un examen les tocó pagar para un examen y lo peor de todo no aprendieron se sintieron mal se sintieron insatisfechos y tú completaron algo con lo cual se sintieron inconformes ven como la ven como la como la historia y como la vida nos va dando la razón muy bien tenemos que apoderarnos de la educación tenemos que apoderarnos del nuevo sistema educativo y no ese sistema educativo el cual lo lo están promediendo muchos líderes donde donde quizás como ya tiene el carro ya tiene la casa ya tiene la mansión entonces aprenda de mí porque yo ya lo hice eso es un un pensamiento de mesiles es un pensamiento completamente orgulloso vanidoso no todos los líderes son así son ese es el tipo de educación y aprendí de aprendizaje que yo llamo vanaglorioso un liderazgo vanaglorioso una enseñanza vanagloriosa donde donde te dicen es que yo ya tengo mi empresa es que yo ya logré alcanzar mi doctorado mi magister es que yo ya ganó un millón de dólares por internet es que yo mi 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 negocio ya facturó el primer millón de dólares entonces el liderazgo hoy en día recuerden está para servir por eso adiós a los erudictos vamos a decirle adiós a los erudictos vamos a agradecer y acoger y a tomar lo mejor de ellos pero es que no queremos hacer y hacer y hacer sino que también necesitamos ser personas desarrollar carácter y personalidad en nuestras vidas con principios y con integridad principio de integridad y eso el principio integridad que es es ser auténtico es ser original sé como tú eres no tienes por qué demostrar lo que no eres no tienes por qué aparentar lo que no eres un mal líder es un mal jefe claro que es inteligencia emocional muy bien entonces esa educación obviémosla por un momento tomemos y absorbamos lo que mejor podamos pero de manera bienvenida a la era de la educación donde aprendemos a través de la experiencia de otro eso es sabiduría eso es poder entender de que si uno ya recorrió el camino cierto va a compartir su experiencia para que el que viene detrás no cometa los mismos errores por ejemplo natalie que ya es empresaria desde compartirle a tus clientes a tus amigos y a tu círculo de personas los errores que tú no cometiste ser generosa dar es mejor que recibir y compartir esa enseñanza para que los que vienen atrás detrás de ti vean te vean como autoridad te vean como una persona que no es orgullosa no es egoísta una persona que entre más da el universo la tierra el dios en lo que usted crea se va a encargar de retribuirlo 10 veces más así que mis queridos viewer estamos en este momento apoderándonos de un nuevo tema de la educación y para eso necesitamos autodisciplina necesitamos establecer hábitos de autodisciplina que es lo que más nos cuesta los japoneses dicen pronto rápidamente la disciplina el compromiso vencerá la inteligencia y lo estamos viendo tenemos grandes ideas geniales proyectos pero no somos disciplinados entonces a cultivar la autodisciplina segundo el autoconocimiento conocernos nosotros mismos y entender qué es lo que nos gusta y qué nos qué es lo que nos apasiona realmente hace que nuestras vidas en este en esta era la conciencia esté más conectadas con las pasiones podamos vivir de nuestras pasiones podamos vivir de cantar podamos vivir de escribir libros si está fenis por allí podamos vivir de dibujar en este momento estamos haciendo nada más y nada oye fenis me hiciste reír pero mire en este momento estamos atravesando ese momento donde hay personas facturando mucho dinero ayudando a muchas personas a través de su experiencia enseñando conocimiento aportando valor enseñándoles esa experiencia la cual el otro puede evitarse ese camino y allá vamos allá vamos las personas si son así son admirables los que quieren compartir su experiencia ellos aportan al mundo eso estamos llamados a hacer no ojo lo que va a decir es poderosamente profundo colóquenme en cuidado las personas que quieran emprender como propósito de vida tienen que estar dispuestas a enseñar no para su negocio sino por su vida por su vida porque es un estímulo a nuestro cerebro y es un estímulo a nuestro corazón gratifica nuestra alma nuestra mente es un conectador impresionante con las emociones cuando alguien a nosotros nos dice gracias por compartirme esto y eso hagan con sus clientes yo ya les expliqué las dos maneras de vender una explicando las características de su producto otras explicando las enseñanzas enseñándole a nuestros clientes así que vamos a hacer en natal y por ejemplo los desayunos los el marketing de contenidos apliquemos allí mejores alimentos para para un diabético un el mejor desayuno que puede tomar una persona impertenza empecemos a generar esos contenidos en la comunidad y vamos a empezar a conectar más clientes más personas más relaciones dígamos a nuestro a nuestro jefe soluciones no le llevemos problemas si llevemos una actitud de autoconocimiento vivamos de lo que nos apasiona y apliquemos y enseñemos aportemos valor al otro autodisciplina autoconocimiento y ésta sí que es dura persistencia como nos cuesta persistir a nosotros no queremos que el primer año ya facturemos todo lo que lo que necesitamos queremos que si no nos compró este entonces esto no funciona esto no sirve no muchachos vamos a persistir si que tal que yo me achantara porque hoy solamente hay 22 21 20 viewers y resulta que el mindo tiene un millón de seguidores y entonces tiene miles de viewers no yo no me puedo achantar por eso no estamos compitiendo pero hay personas que se achantan por eso y porque a mi competencia le dan me gusta y porque a mí no y porque este fulanito de tal lo siguen y a mí no y entonces no somos persistentes no creemos de que lo que estamos haciendo realmente valga la pena y vale la pena mi querido amigo el día de hoy amiga emprender vale la pena arriesgarse vale la pena atreverse vale la pena así que necesitamos esos tres componentes autodisciplina autoconocimiento y persistencia porque porque estamos en un cambio de paradigma estamos en un cambio de pensamiento y para eso necesitamos fuerza necesitamos creencia necesitamos la estrategia correcta necesitamos enfocarnos necesitamos hacer de que las cosas pasen de que las cosas sucedan así que si tú no eres de esas personas hoy te animo a que nos animemos en este 2018 a hacer las cosas reales que puedan conectar que sucedan que pasen y la mejor manera de hacerlo es servir al otro enseñándole generar una propuesta única de valor para que la persona sienta que está aprendiendo que está creciendo junto contigo que sienta que está que estás comprometido con el desarrollo de esa marca es que sientas que estás comprometido con el desarrollo de ese producto ojo esto va para rezago audiovisual no te centres en el producto céntrate en las personas ya después el marketing se encargará de mostrar la mejor versión de ese producto y ese servicio pero es muy importante que en el proceso creativo pensemos en las personas demos solución a los problemas los mejores productos y los mejores servicios que se están vendiendo y con que la gente se está volviendo rica es porque está dando solución a problemas reales problemas reales de la vida cotidiana así que un saludo para todos ustedes están ahí todavía ya estamos en la recta final señoras y señores muy bien entonces el enfoque está mal cuando nos achatamos achantamos por lo de los demás les voy a dar 15 15 perdón 14 14 mantras 14 afirmaciones 14 tips 14 consejos 14 elementos que usted tiene que tener para que no pase lo que diga Lady sentirme achantado sentirme menor que el otro sentir que mis diseños no valen nada sentir que mi producto está muy pobre sentir que no tengo seguidores sentir que no lo hago bien yo utilizo esto lo he aprendido de grandes líderes de grandes mentores así que vuelvo y lo repito yo no creo en los coaching que funcionan como el Alcacetzer lo destapan lo tiran al vaso y eso sucede con los coaching que son como Alcacetzer y de esos ya estamos aburridos de esos ya no queremos saber nada más porque a cuántos seminarios hemos ido a ver a cuántos congresos hemos ido a cuántas charlas de liderazgo hemos ido y cuántos de esos consejos y tips hemos aplicado no me respondan respóndanse en ustedes mismos pero eso pasa cuando los coaching de Alcacetzer hacen de que nuestras emociones sean movidas pero como estamos en la era de la conciencia tenemos que ser conscientes ojo tenemos que ser conscientes la conciencia ojo la conciencia no es racionalidad la conciencia es originalidad auténtico sea auténtica la conciencia y la era en la cual estamos atravesando tiene una palabra y es disrupción es salirnos del molde es pensar fuera de la caja es ir en contracorriente a under top así que les voy a regalar tres semántas para terminar ya estamos llegando al final si les ha gustado tienen hasta el momento gracias por sus aportes muchachos de verdad gracias muchas gracias por sus aportes regalenme en corazoncitos por favor igual esto va a quedar grabado lo voy a postear en www.profetaloco.com y si hoy es la primera vez que te conectas allí podrás ver los otros Steven muy bien conectarse primero con uno mismo muy bien entonces vamos a dar esos rápidamente tres mantras bueno dice así este 2018 vamos a actuar más de lo que pensamos más de lo que vemos y más de lo que hablamos conectados vamos a hacer eso este 2018 vamos a actuar más de lo que pensamos más de lo que vemos y más de lo que hablamos eso es un compromiso que tenemos que asumir tenemos que tomarnos esa bandera de liderazgo de acción vamos a pensar pero también vamos a actuar vamos a pasar a la acción de nada te sirve que termines este streaming si mañana vuelves a lo mismo te vuelves a sentir achantado mal sin energía sin vitalidad no mañana tiene que ser el día donde te sientes en un cuaderno a planificar tu 2018 febrero a planificar tu producto tu lanzamiento tu oferta tu estrategia de marketing tu plan de acción dentro de tu empleo empieces a generar ese campo de salida y a formar y a generar un abono de tierra para que el 2018 sea un año donde actuemos listo me copian si me copio mándenme en un puño así mándenme en un puño así porque este año vamos a actuar olvidémonos pues de que este año nos vamos a ver envueltos en toma de decisiones de emociones listo pónganme pues qué es lo que vamos a hacer pónganme qué es lo que vamos a hacer listo ese es el primer mantra si la primera afirmación el primer hito como lo quieras llamar como lo que tú utilices el segundo el dinero no me motiva el dinero no te puede motivar el dinero no puede hacer de que que se entre en tu corazón no ese mantra lo estoy utilizando y me ha funcionado no me preocupo por el dinero siempre cuando he ido a trabajar a lugares no pregunto cuánto me van a pagar nunca digo y cuánto es que me van a pagar no ojo no me vayan a malinterpretar yo lo que quiero decirles es de que no nos enamoremos del dinero el amor al dinero es nada más y nada menos que el inicio de todos los males porque nos envanecemos y perdemos la conciencia ustedes no ven que hay personas que se ganan la lotería del otro día no tienen nada hay personas con un negocio millonario generando y gastan y gastan y gastan y sus vidas son vacías porque tienen amor al dinero y no viven para trabajar o no trabajan para no viven para viven para trabajar y no trabajan para darse la clase de vida no comparten con sus familias con sus esposas porque entre más tiempo pasan pensando en dinero más obligaciones tienen que hacer así que el dinero no nos motiva en este 2018 ¿qué nos debe motivar? el servicio hermano hermana el servicio papá el servicio a los demás compartirlo y agregarle valor a tus clientes eso nos tiene que importar ahora si tenemos un producto o un servicio cobremos lo justo el universo la conspiración Dios lo que tú creas se va a encargar de reindicar eso 10 veces créelo si lo crees corazoncitos por favor corazoncitos ya vamos a terminar perdón muy bien nos quedan ahí 10 minuticos tercero nunca estoy satisfecho siempre quiero un poco más soy inconformista soy imparable esa es mi tercera afirmación nunca estoy satisfecho nunca debemos estar satisfechos con lo que estamos haciendo siempre tenemos que ir por más siempre tenemos que avanzar un paso más si hoy escribiste un capítulo fénix hoy mañana escribe otro capítulo y si no escribiste un capítulo otro capítulo escribe una línea o que sea escribe un párrafo o que sea pero no te quedes satisfecho siempre das un poquito más y verás como este 2018 va a ser más productivo muy bien dice que hay gente que elige una carrera porque ese sí que es un error hay gente que elige una carrera porque a mí me preguntan mucho y me dicen que por qué yo estudio tanto y es básicamente porque me gusta aprender me gusta tener conocimiento no para saberlo todo sino porque me gusta así como hay gente que se gasta la plata en carros en casas y en viajes pues yo me la gasto aprendiendo cosas porque eso me gusta me deleita me siento pleno me siento satisfecho y con lo que hago me siento feliz y para mí felicidad es estar tranquilo y esa es una de las maneras olvidemos ese viejo mito de que si usted entre más sabio entre más estudia más plata va a ganar eso es un pensamiento del sistema que funciona y funciona muy bien dentro del sistema capitalista y nos vemos envueltos en un sistema capitalista pero no debe ser tu primera motivación muy bien cuarto nunca tengo perdón cuarto tengo el control de mi mundo controlo lo que depende de mí dejo marchar el resto no se mate la cabeza por favor no se mate la cabeza usted reteniendo cosas déjelas ir déjelas ir si usted todavía tiene por allí cosas viejas dañadas sucias viejas déjelo ir bótelo bótelo eso bótelo eso ya no sirve si no le sirvió en el pasado mucho menos le va a servir en el futuro y si no lo está utilizando en el presente bótelo solamente le está robando energía le está quitando prosperidad provisión así que tome el control de su mundo si controle lo que depende deje marchar lo que no depende de usted hay gente que se que se que se mata la cabeza amarrándose a cosas aferrándose a títulos aferrándose a a mercados aferrándose a un cliente y es que yo no puedo soltar este cliente porque es que este es mi mejor cliente y es el que más me compra no mi hijo o mi hija déjelo ir y si usted no lo tiene si usted no lo tiene reterio es porque no lo ha seducido no lo ha enamorado no le ha enseñado así que muy bien así es lady es soltar lo viejo y dejar llegar a lo nuevo a mi el dinero no me motivó yo quería demostrarme que si podía Fénix es un ejemplo de superación increíble vayan a verla vayan a visitarla porque ella escribe libros es escritora y Fénix ¿estudiaste literatura? Fénix dime algo ¿sos filóloga? ¿estudiaste semiótica semántica? no fue el deseo de contar una historia poderosa lo que la motivó a ella a hacer la quinta soy jodidamente auténtico soy jodidamente auténtico y verdadero conmigo esa es la quinta definición y si te gusta dormir una hora más sos auténticamente jodido y si te gusta una cosa así sos auténticamente jodido esa es la quinta afirmación sé jodido nada más y nada menos que acaba de entrar Juli un abrazo para ti Juli ¿dónde estás? en Miami en Estados Unidos en Nueva York en Europa cuéntanos ¿dónde estás? Juliana es una mujer emprendedora empresaria inteligente Juliana es una persona que uno no le puede decir algo porque ella ahí mismo al otro día toma acción y si no que me y si no que me diga por aquí muy bien es apasionada muy bien es una mujer ojo es una mujer Eva tiene una revista maravillosa que quiero que vayan a seguir y que vamos a empezar a hacer streaming y likes también por eso porque es para mujeres solo para mujeres pero los hombres no se la pueden perder muy bien sexta afirmación no estoy preocupado por las consecuencias del fracaso hay gente que se preocupa por las consecuencias si se preocupa no estoy no estoy preocupado por las consecuencias del fracaso desde Hollywood un abrazo para ti Juli te espero acá para retomar y empezar otra vez no estoy preocupado por las consecuencias del fracaso hay gente que se preocupa por las consecuencias del fracaso y fracasé y ahí se quedó y fracasé y no se levanta perdí no se preocupe por eso hermano es una persona jodidamente auténtica amiga amiguita compañera pelada muchacha que me está viendo en este momento no se preocupe por las consecuencias del fracaso perdí mi empleo salí de mi lugar de confort fulanito de tal fulanita de tal no olvídese de eso vamos a soltar eso no nos vamos a preocupar por las consecuencias del fracaso séptima afirmación evito competir evito competir contra nadie que no sea yo mismo si usted va a competir que sea con usted mismo el éxito de los grandes triunfadores el éxito de los grandes ganadores y campeones olímpicos es que no compiten contra nadie compiten para superarse a ellos mismos y eso tenemos que hacer ser nuestra mejor versión de sí mismos ser nuestra mejor versión de ti ser mejor escritora no para quitarle el puesto a ver a Nancy Duarte Fénix es para quitarte el puesto tú misma es superar lo que tú has hecho yo no estoy haciendo una película documental para ganarme el Oscar no yo estoy haciendo una película para servir a través de ese mensaje a otros para superar la película anterior en la que estuve así que es necesario evitar competir es necesario evitar competir tengo que alegrarme y bendecir bendecir los éxitos y los logros de mis amigos de los otros no me pueden generar envidia no me pueden generar confrontación ¿por qué? porque esas personas si yo las considero mi competencia estoy generando una rivalidad insana así que lo más importante es evitar competir y superarme a mí mismo aprender de mis errores capacitarme ser la mejor versión de mí mismo octavo y vamos por la mitad y nos faltan cinco minutos nunca dejo de experimentar probar ensayar lanzar intentar arriesgarse probar por aquí probar por acá no me funcionó vamos a hacer esto vamos a hacerlo uno vamos a hacerlo otro no importa si te dicen que tú haces de todo no importa que te digan pero usted sí hace cosas no importa lo de lo demás tienes que llegar y hacerle experimentar probar mi compadre Alejandro Ángel de Barranquilla dice experimenta y reinarás los emprendedores los negociantes los empresarios que han experimentado los más grandes es porque una vez experimentaron fracasaron fallaron pero volvieron a lanzar otra vez la idea probaron ensayaron y hoy triunfan y hoy dominan el mundo si lo creen si ustedes han escuchado esa historia por favor coloquen ahí corazoncitos rápidamente muy bien ponle cuidado mi meta no es la felicidad yo tengo claro que mi meta no es ser feliz ah Julián entonces cuál debe ser la meta yo no sé cuestione todo lo que yo le estoy diciendo mi meta no es la felicidad mi meta es la plenitud soy feliz cuando estoy más tranquilo mi felicidad no depende de un título mi felicidad no depende de una chequera mi felicidad no depende de una posición eso me quitará me angustiará me quitará energía me pondrá en la escena de la competencia y yo no lo quiero hacer en la era de la conciencia tenemos que ser conscientes muy conscientes de que nuestra meta debe ser la plenitud entre más pleno tú te sientas entre más plenitud haya en tu vida ¿qué es plenitud? es el estado donde todo está en completo equilibrio entre más allá de eso la felicidad pasará a un segundo plano esa es mi novena ¿les gustó esa? esa la hice bien como bien poética como no sé ¿sí? ¿les gustó? a ver colóquenme ahí corazoncitos por favor muy bien me apropio en público y ante desconocidos de mis errores con la mayor vulnerabilidad posible número 11 tenemos errores señores no somos perfectos somos mujeres y hombres de carne y hueso fallamos nos equivocamos y fracasamos y tenemos defectos no todos son bonitos atractivos no todas no todas son 90 60 90 no todos tienen ojos verdes no todos hablan bonito no todos tienen diseño de sonrisa no nos apropiamos de nuestros errores en público y ante desconocidos auténticos ¿recuerdan? al inicio auténticos somos auténticos y originales muy bien 12 dejo que mi trabajo hable por mí mismo dejo que mi trabajo mi trabajo hable por mí mismo dejo que lo que yo haga sea recomendado por los demás les recomiendo nada más y nada menos que el libro de Fénix les recomiendo nada más y nada menos que el emprendimiento de Juliana les recomiendo nada más y nada menos que los talentos de Lady les recomiendo nada más y nada menos que el señor Alejandro Realta les recomiendo los mobiliarios de rezago audiovisual vamos a seguirlo los eventos de Joanita Joanita todavía estás allí a ver regálame un corazoncito Andrés M35 Luciano Varsky Natalia Rosero Nicole mejor dicho les recomiendo a todos ustedes eso ¿listo? que se sigan entre ustedes mismos Zaporin ¿de dónde nos estás viendo? Zaporin muy bien me apropio en público de mis errores pero dejo que mi trabajo mi trabajo hable por mí mismo eso es muy importante para definir en la era de la conciencia en nuestro esquema de cómo nos vamos a promocionar y cómo nos vamos a autopromocionar muy bien 13 elijo simplicidad en lugar de complejidad la gente quiere hacer todo complejo la gente se quiere matar la cabeza ¿sí? mire mire ahí está Alejandro Montoya vea él es un emprendedor empresario que nos puede dar sopa y seco a todos Alejo ¿cómo vas? muy bien Alejo decidió lo simple en lugar de complicarse la vida quiero que vayan y visiten nada más y nada menos que el emprendimiento de Alejandro que se llama Cook tiene un diseño de marca tiene un branding uno se siente bacano genera un estilo genera un imaginario en las personas han conectado con miles lo invitan a dar conferencias por el mundo por congresos Alejandro te felicito mejor dicho ¿quiénes no han escuchado Cook aquí en este streaming los 15, 17 que están conectados en este momento? muy bien un abrazo para ti Joanita gracias a pasar a la acción después de terminar en este streaming elijo simplicidad en lugar de complejidad miren yo como los que están aquí algunos saben que estamos haciendo el documental lo estamos grabando estamos yendo a entrevistas estamos teniendo si yo me pongo a esperar la cámara Red One con super lentes nunca la voy a hacer eso lo dije el primer día si yo no pruebo si yo no experimento si yo no ensayo pues nunca voy a terminar si tú eliges hacer mejor dicho las mejores cosas más complejas que son muy buenas y son muy bacanas y no tengo nada en contra de eso pero nunca vas a empezar si esperas a tenerlo todo entonces hay que arrancar con lo simple con los prototipos hay que empezar con el prototipado que tú tienes una idea de negocio haz el prototipo elige lo simple no te complicas la vida con lo complejo me estoy leyendo un libro que se llama las cuatro horas de Tim Henry las cuatro horas laborales de Tim Henry y Tim Henry nos va a enseñar y nos está enseñando de cómo podemos empezar a hacer proyectos definiendo muy bien la productividad de nuestro tiempo me ha ayudado a sacar un poco de proyectos que tenía estancados y los que realmente lean ese libro su modelo de productividad va a empezar a crecer porque nos acostumbramos a acumular trabajo acumular cosas compromisos y realmente a veces eso hace que nosotros no cumplamos no quedemos mal con el cliente quedemos mal con las personas y este 2018 es a mejorar todo eso muy bien elijo simplicidad en lugar de complejidad nuestro nuestro afirmación número 13 y esta yo sé que va a ser dura esta no es para motivarte quizás con esta llores y quizás con esta digas pero ¿qué pasó aquí? la afirmación número 14 muchachos están allí regálenme corazoncitos por favor porque ya con esto cerramos el streaming terminamos interacciones regálenme en puños regálenme en brazos regálenme en caritas regálenme en corazones lo que quieran escribirme allí si me quieren regañar si me quieren criticar si me quieren felicitar lo que ustedes quieran hagan lo que se les dé la gana son libres sean plenos sean felices muy bien la 14 me recuerdo cada día y cada día es cada día que estoy un paso más cerca de la muerte duro ¿verdad? esa debe ser una afirmación que iba con nosotros constantemente recordar cada día y cada día es cada día que estoy un paso más cerca de la muerte esa es nuestra afirmación 14 mi afirmación 14 al final te vas a morir al final vas a pasar a la historia y al final el legado que vas a dejar a tus hijos a tus clientes a los que te recordaron a los que alguna vez sintieron algo por ti debe ser algo que les genere a ellos ausencia y no tristeza mire yo no les estoy echando carreta aquí tengo las diapositivas este es un contenido que yo estoy escribiendo miren yo no estoy aquí leyendo de internet ni nada estas son las diapositivas miren no sé si las alcancen a ver bien pero realmente muchachos hoy les quería compartir esto que estamos en la era de la conciencia que cada día estamos más cerca de partir y que quizás algunos lo ven como ay no ya habló de la muerte ya habló de la muerte no estamos siendo disruptivos no todo tiene que ser perfecto vinimos a un mundo de pasada como pasajeros como peregrinos y extranjeros a gozarnos la vida a disfrutar de los momentos felices y buenos así que disfruta de cada momento como si fuese el último me quedan 25 segundos me pregunto cuánta gente tendrá que seguir creando pequeños pero poderosos pensamientos y movimientos como este antes de partir señoras y señores mi nombre es Julián Mauricio Pérez más conocido como el profeta loco no loco porque esté demente loco porque quiero realmente impartir a los que más me rodean amor y servicio chau